Se llama Duarte y es el primer bebé que ha nacido en 2016 en la Comunidad de Madrid, en concreto en el Hospital de Torrejón. Este niño de 2,760 kg y 50 cm vino al mundo cuatro minutos después de estrenarse el nuevo año. Lo que pasó fue que rompí aguas, que eso es impredecible, y entonces pues ya, claro, al estar tan verde pues me costó mucho ponerme de parto, estuvimos aquí dos días, y ya por fin, a las once y media de la noche, empezamos ya con el expulsivo y bueno. Y es que mientras sonaban las campanadas, el pequeño estaba llegando al mundo. Al final fueron escuchando las campanadas desde el cuarto y empujando y el niño saliendo, no sabíamos muy bien. Aunque poco después los padres de la criatura pudieron comerse las uvas. Pues luego tuvieron el detalle ellos de traernos uvas y nos lo tomamos con la televisión de Canarias. El pequeño Duarte esperaba llegar al mundo el 17 de enero, pero se adelantó para convertirse en el primer niño de 2016 de la Comunidad de Madrid.